Buena, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Key Jambo Y vamos a seguir con The Blade, The Age of Darkness Y bueno, vamos a seguir con el enado, ¿de acuerdo? Porque este tiene pinta ya entrar en las minas, minas, minas Concretas Vale, es otro sitio tranquilamente Vale, tengo una poción Vamos a intentar que no se lo cargan ¿Por qué no me ha quitado la vida? Yo pensaba que era una cosa posta Vale, ok Hay que mirar muy bien, ¿de acuerdo? El juego tiene eventos muy buenos Así que hay que Ahora ya tengo que cambiar de mente De que este juego tiene muchas cosas Que hay que mirar bien, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa positiva, fíjate Para empezar A ver Ven, ven ¡Cagado! Hay que caer Es que es un poco ¡Woo! Vale Ok, ¿y esto cómo lo hacemos? Para que no Bueno No sé si se podrá Pero bueno Tan lejos no llegará ¡No! ¡Es imposible! ¡No! ¡No, no, da igual, da igual! ¡Y sigue vivo! Hay que pasar de que sigue vivo Lo siento Vale Pues entonces Tiene que ser el otro lado O hay que correr a lo bestia Y ya está Pero vamos Aún así de todo modo La gente para la primera vez Cuando se da cuenta De que se va a caer No hay un tiempo No he dado un tiempo, ¿no? Para poder correr Pero bueno ¿Ves? Nadie se enteraría Pero bueno Voy a probarlo Voy a probar más Además, creo que debería de guardar Justamente antes del puente ¿De acuerdo? Así que Joder Es que es un poco Un poco raro, ¿no? Joder Muy raro La verdad Vamos a ver Me quedo así ¿De acuerdo? Guardar Juego Guardar Mejor Así mucho mejor A ver ¡Partaco! Vale Acabo de sobrevivir Hola Voy a ver ¡Oh! ¡Qué combinación! ¡Hostia! ¡Bien! Poción de vida Vale Ya tengo 620 Chaval Espérate Que voy a coger ¡Ah! Claro Ya me parece raro Vale, a ver Tengo nivel 5 ¿Qué puedo hacer con nivel 5? Creo que Ataque Ciclón Martido y H Acha a una mano Es que No entiendo No sé si será eso No lo sé La verdad A ver No, a ver Vete Ok Espérate Es que es un poco Raro Eh, a ver Claro Si tampoco es una sala Ni un martillo Es una maza Así que es diferente Bueno, supuestamente Creo Eh Voy a ver una cosa Voy a No sé Me va a apetecir Un poco cambiar Quiero el garrote primitivo Venga Ala Con dos cojones Bueno Pues a seguir A ver Oh Vale Impulsando A y D De acuerdo Y ataque De repente ha sido dos veces El ataque Voy a correr ¿De acuerdo? ¡Oh! Vale Ok Me ha venido muy bien Ja, ja Guardar el juego Guardamos aquí Perfecto Vale Pues así Jumanji Me recuerda mucho Un poco el sonido Sí, con los tambores Muchos puentes Tío No Ni sitio Hostia Vale, a ver Mientras no esté Mientras no esté En la visión del chaval ¿Qué hostia? ¿Qué hostia le he dado? ¡Ah! ¡Envenenado! Espada horca Vale Vale ¿Cómo quito Lo de envenenado ¿Cómo quito lo de envenenado? Hostia Vamos a Espérate un momento Espérate un momento Objetos Dice que es un antídoto Ah Vale, vale, vale Vale Seguramente que habrá algún vídeo Que alguien dirá Craig, creo que te has equivocado un poco En lo que es la poción de vida Mil, de acuerdo Porque abajo Si te das cuenta Hay una poción de vida completa Claro, yo pensaba que la vida completa Tenía ya de por si era Mil No sé por qué Perdonar muchísimo La verdad Joder Estaba ciego, eh Estaba ciego Bueno, así pondré A ver si me acuerdo Y pondré una anotación En el vídeo De Que digo Sobre la poción Y las gilipolles Eses De Teorías, ¿no? De De la poción De mil de vida Que yo pensaba que era una poción de vida completa Y decir En la anotación Que eso Que me he equivocado Y en este Y de que abajo Había una poción Tal, de acuerdo Vale, vamos a ver Pues necesito Nada Con una Poción Ya me vale Así que Voy a tomar No No tenemos una de Tal Bueno Bueno, a ver Si tenemos suerte De acuerdo Espada oscura Espada oscura Eso es un arma Dos manos A lo mejor Posiblemente no se me da bien ¿Qué mierda es esa? A fregar Vale Bien Quiero que se me quite vida Para luego ya curarme Con la poción O maricoriente A menos que Aquí haya comida Vale, a ver Creo que eso No es un antídoto Posiblemente A ver Espérate Aquí quiero ver Muy bien Vale, vamos a ver Objetos Las setas Los amuletos fantasmas Son Antídotos Vale, las raciones de viaje Y creo que Todo Cualquier cosa que sea De pociones Vale Creo que a lo mejor O bueno Espérate Voy a tomármelo Por si acaso De acuerdo Sé que me voy a gastar Me voy a dar lo normal Pero bueno Espero Yo espero Que No No sé No sé lo que iba a decir Perdonar Vale, vamos a ver Voy a seguir Tranquilamente Voy a romper esto Para ver ya las comidas Y cuando volvamos Y lo necesitemos ¿Sabes? En vez de tomar Una poción grande Si me hubiera encontrado Una poción de 150 Pues mira Eh, de puta madre Uf Demasiado campo abierto ¿No? Eh Voy a Voy a Iba a tomar Voy a guardar el juego ¿De acuerdo? Qué raro Ok Muy bien Si así queréis Vale Atacaos en unos a los otros Venga Venga, venga, venga Ahí, ahí, ahí Que tenéis fuego, amigo Ja, 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 ja Bien, bien, bien Este es el que quiero Oh Vale Vamos Oh Otra vez el envenenamiento Tío Vale Pues aquí hay que tener mucho cuidado Con las parasorcas No, no, no No, gilipollas Vale A ver Vamos a ver Una cosa Aquí dice nivel 5 Enano Mina de Kerber Y luego dice 20 Que no sé lo que es 20 aquí Y luego me dice De nuevo normal No sé por qué Bueno Vale Ok Las espadasorcas son venenosas ¿De acuerdo? Eso es muy importante Saberlo Si tuviera un arco, tío Creo que no he visto ningún arco Desde entonces A ver Hostia Vale, a ver Ah Es que prefiero eso Que no me venene ¿Sabes? Vamos, venga Ah Ah Vale Bien Perfecto Perfecto Vale Voy a coger este escudo de madera Vale Hostia La vida que me ha quitado Bueno, da igual Voy a Juego Guardar juego Vale Podremos Podemos Claro que podemos A ver Ok Y aquí Supuestamente debe haber Perfecto Ven aquí Venga Venga Oh Mierda Joder Me ha envenenado Coño Bueno Si me iba a curar De todos modos Hostia 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 Venga Ah Creo que No puede Porque Supuestamente En este mapa No puede Entrar What the fuck Ah Vale Ah Ya sé lo que es Ya sé lo que es Lo de 21 Creo Creo que es Las veces que tú Guardas Creo Vale A lo mejor Eso Pero vamos En un juego Roll Que a lo mejor Tenga una puntuación De guardar menos No es No No sé No es normal Y creo que No está No está Muy bien La verdad ¿Para qué? Es que Es un juego Roll Un juego Arcade así Que te has que hacer Súper rápido El juego ¿No? Pásátelo A ver ¡Hostia! ¡Buah! ¡No, no, no! ¡Uf! Estoy envenenado Venga Venga, venga, venga ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Uf! Venga ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Perfecto! Ahora Ya Hay que terminarlo ya Eh No me ha tomado La vida completa Porque Tenemos casi 620 ¿Sabes? No me da la pena Vale Puede que a lo mejor Me apetece Fíjate que Que me Voy a tirar Yo que sé La maza ¿De acuerdo? Voy a tirar la maza A ver Ahí va ¡Qué hostia! Vale Espada orca Poder 39 Lo voy a utilizar Por si acaso ¿De acuerdo? Porque a lo mejor Hay un jefe Que dices Quiero que se muera De envenenamiento ya Porque a lo mejor Luchar Moriré ¿Sabes? Que no sé No sé si lo voy a hacer bien O no ¿De acuerdo? Pero bueno Voy a Me apetece La chat ligera ¿Ves? Voy a guardar ¿De acuerdo? Que es importante Y ya está Vamos a ver Ahí va Vale Podemos entrar De muchas maneras O aquí O aquí O aquí O Joder Esto es largo De cojones No sé si luego Estará interconectado No sé Así que vamos A seguir por aquí Venga Vale Vale Eso tiene pinta De que se va a caer Lo sabía Me cago en el chat Ok Entonces hay que saber La textura Muy bien Cargar Sí Estoy seguro Vamos a ver Vale Ya está Seguimos Creo que a lo mejor Incluso seguiría aquí Fíjate que estoy muy Estoy Con mucha duda Vamos aquí Como algo más cercano ¡Hostia! ¿Qué eres de tú? ¡Eres tú! ¡Eh! ¿Qué pasa? A ver Que hostia Me ha dejado el gilipollas Hostia Pero cómo puede tener Madre mía Madre mía Madre mía Vale El arco sí o sí Me lo tengo que llevar Por si acaso Nunca se sabe Ya voy a tirar El cliché Tío Yo te amo por culo Espera Espera un momento Resistencia 400 Resistencia 400 Ah claro Pues bloqueo ¡A fregar! Creo que no lo voy a utilizar Así que Vamos a coger el arco Muy bien Muy bien Perfecto Vale Y Aquí Aquí hay un carca Pues ya está Vale Seguimos Eh Guardar Y ya está ¡Guapa! Vale Aquí hay una cobertura Un truco de pan Vamos a comer un poco ¿Curo? ¡Joder macho! Vale Que a mí me está Me está costando Pero mola 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 Vamos a ver Venga Uh Esto Esto ¿A dónde va macho? Voy a utilizar la palanca Ah Que rápido Vamos a ver Vamos a ver Vale Ok Esto es nuevo Vale Vamos a ver Ok Si yo subo aquí Vale Creo que aquí A lo mejor es imposible No lo sé A lo mejor A lo mejor Tendríamos que interactuar No No lo sé La verdad Ya sí que tengo dudas La verdad Sí o sí Tiene pinta de que tenemos que ir Eh De todos los sitios Debido a que A lo mejor Aquí no podemos pasar Hasta que hayamos puesto Algún botón Pulsado Perdón Alguna gilipollez ¿Sabes? Que por Hacha de guerra Oh Hacha de guerra Esto Esto sí Esto sí Eh Voy a tirar Voy a tirar Perdón Espérate Voy a tirar la espada orca ¿De acuerdo? Eh La espada orca Lo que tiene especial Si lo es Lo que estoy viendo Es que No te quita nada De defensa Vale Vamos a ver Poder 64 Chaval Vale Vamos a ver O si De las asas No maricoriente Hacha de guerra Eh Necesita el nivel 9 Para hacer ese ataque Corte a la espalda Vale Ok Pues a ver Se nota la rapidez Que tiene el enano En sí De acuerdo Vale, vale Perfecto Muy poca defensa Lógicamente Pero bueno Así que venga Uh Esto es nuevo Espérate Quiero ver una cosa De ahí Ya No hay nada Vale Seguimos Muy bien Si hay esqueletos Es por algo Hostia arañas Vale Que pasa Que pasa Que pasa Si es algo Normal y corriente Que son solamente Arañas Normales Coño A ver Necesitamos El hacha ligera A ver Ya está Tío Es una Una mierda Ni hacía falta El vídeo La verdad Poción de poder Vale Para que cierpen Las pociones de poder Si aquí no hay magia Vamos a ver Quiero ver una cosa Objetos Incrementa el poder Y la defensa No sé si es Permanente O es Temporal Nunca Voy a guardar De acuerdo Guardar el juego Vale Vamos a ver Ok Y ahora Tengo que ir Aquí A ver Ups Vamos a ver Vale Lo tomo Hostia Vale Vale A ver Espérate Vale Tiene un aura Eso significa Que es temporal Perfecto Vale He hecho un trabajo Contra un jefe Contra un montón De tíos machos Ahí Vamos a matar a gente Ahí ya está Vamos a ver Habéis visto Que se ha Se ha regenerado De nuevo La textura ¿No? De Del O sea Del veneno De las arañas A ver Espérate Eso sí No me ha envenenado Mejor Mejor Porque el venenamiento Hostia Es jodidito A menos que tenga setas Lo que pasa Que no hay setas Vamos a ver Uff Madre mía Oh Vale Esto es nuevo Bien Vale Carne seca Oh Me ha curado casi todo Voy a tomar esto también Perfecto Vale Vamos a ver Y esto Y también voy a quitar A ver Vale Bien Ya que estamos A ver Quiero coger Esto Por favor No No A ver Perfecto Vale Menos 40 De fincha Dios Dego 64 64 Vale Vamos a ver Esto A donde conduce Vale Creo que A nada Vamos Un hacha de guerra Eso tiene que ser bestia Vamos a ver Ok No se si aquí Podemos llegar Voy a guardar Venga Vamos No te cojones Vale Tiene pinta De que si que se podría Si que se puede Si si Que coño Se puede Se puede Se puede No pasa nada Vamos a continuar De acuerdo Tranquilamente Y fuera Vamos a ver Ese me esta el puto Conan Porque no varia No se Quiero ver al enano No al Conan este A ver No Tonto Vale No se puede No Espera No se puede No se puede De esa forma Pues claro Quiero ponerme En el gordillo Que es el gordillo Y luego Saltar Ya esta A ver Espérate Espérate Esto lo quiero ¿Vale? ¡Uah! Perfecto Esto lo quiero Bien Bien Continuamos Tranquilamente Hostia Que coño es esto Espérate Eh Si Juego Guardar juego Vale Seguimos con esto Vale Creo que hay que ir allí ¿Vale? A pesar que me iba a hacer daño Con esa Con esa tontería caída ¡Ah! Vale Bien Una poción de vida 650 Pero no podemos Porque Ya tenemos Curado Ya estamos curados Del todo Ahí va Vale Uff Si que es largo Es esto ¿No? Madre mía Uff ¿De dónde coño estamos? ¿Y esto qué? No me No me mola No me mola No me mola No No me mola Lo siento No me mola este sitio Wow 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 Ay What the fuck Lo sabía Si es que lo sabía Oh Oh A ver Era lógico Hostia Que tenés mucha vida Macho Vale Bien Bien Vale Vale No nos What the fuck What the fuck Vale Ok Si estás cansado Y agachado De acuerdo Y hacen ellos tajos Eh Eh A lo mejor Porque soy enano ¿Sabes? Y esquivado No sé Se esquiva Ah Vamos Oh No, no, no A ver Pero quita Joder No A ver No No, 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 no Venga He muerto He muerto He muerto Pero no pasa nada No pasa nada No me ha hecho gracia Tío Nota mental Cuando hayas Cuando Estés cansado De acuerdo Y ellos no te hacen tajos No te hacen daño Supongo que porque eres enano Vale Vale, ok Si esto ya lo sabemos Muy bien De acuerdo Buf Venga A ver Bien Bien, 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 bien No, 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 no No A ver Eso que quiero Uh Se me ha cargado Se me ha jodido Vamos Ya está Perfecto Vale, nos ha venido bien Nos ha venido bien Joder Qué hostias han dado, macho Uh ¿Por qué ahí estoy? Una gema roja ¿Para qué siempre las gemas rojas? No Eso porque como estaba cambiando el inventario y demás Pues Nah, no voy a cagar partida Bajo me arrepentiré Pero bueno, da igual Ok ¿Para qué sirve las gemas rojas? Ok Es para Vale, es para Es un objeto Es un objeto Anda Hay dos sitios Hay dos sitios Vale, voy para allá Primero A lo mejor esto es un rodeo Espérate Ah, vale No hay nada aquí Ah Vale Vale Nada, voy a correr Antes de que Eh Uy Espérate Antes de que llegue Oh Vale Ok Vale Es una temporada muy pequeña Porque no se rompe Las cajas What the fuck What the fuck Eh, espérate Ah, vale Bien Espérate No No No, no Es que se matan A ver, espérate Espérate Porque es que What Ah, vale Vale Había un medugo de pan ahí Pero me lo voy a tomar Porque claro No quiero gastar la vida Completita ¿Qué tenemos? Vamos a ver Vale Ok ¿Por qué no se rompe este? Vale Bien Queso El queso mola Muy bien Perfecto Siempre me Siempre me abren el carno aquí Siempre No en la cara Tío Me cago en Dios What Vale, bien Oh Joder, macho Sí que hemos tardado Vale Necesitamos Esto Te doy pinta De que esto es Para abrir una puerta ¿Verdad? Vale Vamos a ver Endugo de pan Muy bien Ok Uff A ver Queso Vale, es un poco lento De acuerdo con lo que estamos haciendo Pero coño Prefiero eso Pues claro Es que es muy importante ¿No? En la vida Claro está What the fuck No No Que te quemes Pues es que Lo veo Vale A ver A ver Espérate Vale Perfecto De vez en cuando Ya ves que los ataques Se quedan un poco Raros Aquí A mí me hace bien Un ataque normal Y se rompe ya Lo que está delante A ver Vale Ok No, pero coño Para que es un juego español Totalmente Y 2001 Pues me sorprende La verdad A mí me sorprende Bueno A abrir esto Y voy Espérate Voy a guardar De acuerdo Perfecto Vale Esto es un elevador Ah Vale Este es Espera un momento Espera un momento Ah Ok Vale Yo creo que Creo que cada sitio Donde vamos a ir Tiene pinta de que es Para conseguir Una gema concreta Y Eh No está mal No está mal No está mal Me gusta Me gusta Está chulo Vamos a ver Y este Y esto No ha salido Vale Son Son dos Son dos Una cosa Yo puedo Estos saltan De acuerdo Por casualidad Ah No saltan What Vale Bien Vamos Vamos a empezar El arco Un puntillo De acuerdo A ver Oh Dios Que raro la cámara No No es el centro Del todo Espérate Lo mejor es que tengo que apuntar así Espérate Hostia Que si Vale A ver ¿Qué hace? No puedo saltar el ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Creo que En fin Espérate ¿Ves? Está como desviado El hermano Es Es estúpido What the fuck Espérate El enano Es muy What the fuck Vale Ok Espérate Un poquito más aquí No Vale Ok No Coño Un escudo de combate Coño 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 Me lo quedo Joder Si o si Vale Espérate Veis Silencio Silencio Ah No sabía No sabía que se podía coger Las flechas Vale A ver Venga Si Ven aquí Ven aquí Ahora ya está ¿Ves? Una mariconada Esto para Para los mieresillas Lo de las flechitas Y demás Ok Pero no sabía que se podía coger Las flechas Los voy a coger Por si acaso Pero aún así No me gusta El disparo Me parece que estaba mal hecho Porque La última vez En el tutorial Se apuntaba En el medio Del todo Y es lógico Pero aquí No sé si es porque es el enano Pero bueno Creo aquí Ya mejor de los chicos Espero que os haya gustado mucho Ha estado bien Ha estado bien Más complicado aún Y hemos descubierto muchas cosas Ha estado muy bien Yo espero que Yo creo que estoy jugando bien No lo sé La verdad Porque Yo A mí me encantaría Que haya gente Que haya jugado Durante muchos años Este juego Y me diga ¿Qué tal voy? Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta otro nuevo vídeo De Keith Rambo En Blade The Edge Of Darkness Eso